Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Estoy grabando este video para comentarles, para presentarles, básicamente el próximo curso virtual que voy a dictar en la plataforma Cursa Virtual, en la cual ya ofrezco mis seminarios hace 8 años, con muy buena recepción, y ya hemos conformado un muy, muy buen grupo de alumnos, de alumnas, de gente entusiasta en pensar, en pensar básicamente a partir de textos filosóficos de toda América Latina, de España, así que los invito a sumarse, y particularmente quería comentarles del próximo curso que voy a brindar, a partir del 23 de marzo, de 8 clases, titulado Foucault y la sexualidad. Es una variación, en cierta manera, de algunos cursos que yo he dado, que tiene como eje la historia de la sexualidad, a los cuatro tomos publicados por Michel Foucault, los tres tomos y el cuarto tomo publicado opostumamente, pero además he sumado otro material, otro texto que se ha publicado a fin del año pasado, y me estoy refiriendo sobre todo a dos cursos nuevos, el curso de la Universidad de Clermont-Ferran en 1964 y el curso de Van Zen en 1969, titulados La sexualidad y el discurso de la sexualidad, y que también ya están disponibles en castellano. Entonces, a partir de esos textos, he armado básicamente un programa donde la idea es pensar el problema de la sexualidad, que yo creo que es un problema central en la filosofía de Foucault, y le pusimos como título Sexo, Afrodisia y Carne, como los tres conceptos que vertebran los cuatro tomos de la historia de la sexualidad y también estos cursos previos del 64 y 69. Para quienes no hicieron un curso virtual conmigo, les comento un poco la mecánica. Este curso particularmente es de ocho clases, consta de un video por clase, de aproximadamente una hora, 50 minutos, una hora más o menos, un material de lectura que escribo especialmente para cada clase, un material adicional, que en este caso seguramente son los textos en archivos, digitalizados, y un foro interactivo, que es muy importante desde mi punto de vista, donde se dan las discusiones, las ampliaciones, yo explico los problemas, los conceptos, ustedes dialogan, y yo opero también como una suerte de facilitador, o alguien que opera de árbitro en ese foro interactivo. Desde mi punto de vista, el foro es el corazón de los cursos virtuales, porque allí es donde podemos dialogar de manera directa, podemos discutir, cada uno puede aportar lo suyo, etc. Por lo tanto, el video, el material de lectura, los archivos y el foro interactivo, a partir de eso vamos a construir este seminario virtual. No son cursos para especialistas, esto me lo preguntan muchos, digamos, no necesariamente se requieren conocimientos, en general, digo, los alumnos que se inscriben vienen de formaciones muy diversas, de ciencias sociales, de derecho de psicología, de psiquiatría, de medicina, pero también de letras o de estudios de género, en fin, básicamente eso depende de cada texto. En este caso vamos a trabajar los textos de Foucault referidos a la cuestión de la sexualidad, que son textos que también, digamos, entrecruzan un montón de discursos, discursos que van desde lo médico a lo psiquiátrico, pasando por lo psicoanalítico, por lo psicológico, por lo literario, particularmente por la literatura erótica. Por el derecho, por el derecho, por tanto hay una diversidad de discursos que se cruzan. Yo creo que es, desde mi punto de vista, no solo desde mi punto de vista en general, de quienes trabajamos, digamos, a la obra de Foucault, el tema de la sexualidad, claramente siempre ha sido un tema fundamental, pero particularmente en los últimos años, producto de los nuevos archivos que están en la Biblioteca Nacional de Francia, que se han ido publicando, uno puede dimensionar, básicamente, que ese problema ya estaba presente desde principios de los 60 hasta su muerte, en 1984. Les quiero comentar un poco el programa, las ocho clases, cómo están estructuradas. Lo dividimos, como les dije, en estos tres conceptos, que son sexualidad, frodicia y carne. La clase número uno se titula Sexualidad 1, y ahí vamos a tomar estos dos cursos nuevos, o estos cursos recientemente publicados, que son la sexualidad seguido del discurso de la sexualidad, los cursos de Clermont-Ferrand y de Balsain, del 64 y 69. Allí veremos la noción del sexo en nuestra cultura, lo que entiende Foucault por nuestra cultura. La noción de patriarcado, eso es una novedad, digamos, ¿no? En estos textos Foucault habla de patriarcado, de monogamia, que no son nociones, particularmente el patriarcado que Foucault empleaba, o que Foucault emplea en otros textos, digamos. Por tanto, hasta puede aparecer la hipótesis de un momento feminista de Foucault. Eso es interesante, sobre todo para pensarlo a la luz de un poco de la cuestión feminista que hoy es central. Sexualidad humana, animalidad y cultura, una mirada positiva al psicoanálisis. Este Foucault de los 60 todavía tiene una mirada, en cierto modo, positiva, emancipatoria del psicoanálisis, que luego va a modificar. Liberación sexual, ideología, utopía sexual, crítica a la anarquía y el humanismo. La clase 2, sexualidad 2, aquí llantamos al proyecto de la historia de la sexualidad, y comenzamos con el tomo 1 del 76, de la historia de la sexualidad. La crítica a la hipótesis represiva, la incitación a los discursos, la literatura libertina, el sexo como el secreto, ciencias sexuales versus arce erótica, la voluntad de saber sobre el sexo, la medicalización y codificación clínica sobre el saber sexual. La clase 3, veremos sexualidad 3. Seguimos con la historia de la sexualidad 1, el dispositivo de sexualidad, el dispositivo de alianza, la crítica a la visión negativa y jurídica del poder, la analítica Foucaultiana del poder, que aquí aparece desplegada, el vínculo entre sexo y poder, aquí aparece la crítica al psicoanálisis, a diferencia de los primeros textos, la noción de biopoder, de disciplina y de biopolítica, la clase 4, que ya es Afrodisia 1, el tomo 2 de la historia de la sexualidad, la modificación del proyecto inicial de la historia de la sexualidad, la problematización moral de los placeres en la Grecia clásica, la hipótesis Foucaultiana de la continuidad pagana cristiana en la moral sexual, el mito de la libertad sexual en la antigüedad, y algunas definiciones de nociones como moral, sustancia ética, modo de sujeción, teleología moral. La clase 5, veremos Afrodisia 2, la moral ascética, aquí seguimos con Historia de la sexualidad 2, versus moral de código, la noción de Afrodisia, actos de Afrodita, cosas o placeres del amor, otras nociones que Foucault trabaja como Gresis en Crateia, libertad y verdad, estética de la existencia, dietética económica, erótica, la antinomia erótica y el verdadero amor en Platón. La clase 6, Afrodisia 3, aquí ya veremos la Historia de la sexualidad 3, las divergencias del helenismo y Roma con la Grecia clásica, sueños eróticos, la interpretación que hace Foucault de la onirocrítica de Artemidoro, un texto del siglo II, el cultivo de sí del estoicismo romano, de Musonio Rufo, Seneca, Plutarco, Epicteto y Marco Aurelio, a Foucault le interesa mucho cómo el estoicismo, sobre todo romano, piensa la cuestión de la contención, la cuestión de la pasión, digamos, matrimonio romano, lo público y lo privado, el régimen de placeres en Galeno y la paradoja de los Afrodisia. La clase 7, Afrodisia 4, vida común y procreación, conjugalización de las relaciones sexuales, el amor entre muchachos y entre hombre y mujer, la comparación de las eróticas de Plutarco y del Pseudo-Luciano, la valorización paulativa del matrimonio heterosexual y la descalificación gradual de la homosexualidad y la búsqueda de austeridad sexual. Esto es la Historia de la sexualidad 3. Y por último, la última clase, la clase 8, carne, las características del texto original, el concepto de carne en el cristianismo de los primeros siglos, la noción de libido y pecado original, la experiencia cristiana del deseo, creación y procreación en Clemente de Alejandría, bautismo y penitencia en Tartuliano, la conducción y el poder pastoral en Cassiano, la virginidad y la continencia, la noción de matrimonio cristiano, la libidinización del sexo en San Agustín, la fornicación y concupiscencia, el modelo monástico, el modelo matrimonial y finalmente la noción del hombre como sujeto de deseo, digamos, que nos da Foucault en el tomo cuarto, tomo que se publicó recién en 2018 en francés, digamos, fue un texto que Foucault prácticamente escribió íntegramente, digamos que escribió íntegramente, pero que no pudo revisar finalmente y por eso quedó tanto tiempo pendiente. Pero se ha publicado en 2018 con una cantidad de notas críticas, aparato crítico y de contextualización de esos textos. Y con eso tendríamos el proyecto culminado en la historia de la sexualidad. Bueno, esto es un poco el programa, lo pueden leer también abajo de este video, voy a dejar un link en el cual van a poder leer el programa en detalle con los textos. Cada clase yo también voy a sumar otra bibliografía complementaria, además de los textos de Foucault, voy a sumar textos complementarios sobre Foucault. Que hay muchos artículos, papers o libros, así que eso también lo vamos a hacer clase a clase. Así que bueno, sin más, los invito y las invito a este curso que va a arrancar el 23 de marzo en la plataforma Cursa Virtual. Voy a despedirme leyendo esta frase de La sexualidad, el curso que Foucault dictó en la Universidad de Clermont-Ferrand en 1964. Y dice así, dice, La sexualidad es el lugar central del hundimiento de toda moral. La única forma de tragedia de la que el hombre moderno sea capaz. El templo en ruinas, donde se enfrentan indefinidamente los dioses que murieron hace tiempo y los profanadores que han dejado de creer en ellos. Fin de la cita. Esa es la idea. Esa es la idea. A ver, ¿por qué la sexualidad ya en 1964 era vista como un problema moral y político? ¿Por qué había que legislar sobre ella? ¿Por qué? Indudablemente era ese lugar, ¿no? Ese lugar donde se plegaban, donde se insertaban cuestiones extrasexuales, cuestiones que tienen que ver con lo jurídico, que tienen que ver con lo ético, digamos, ¿no? Y como hoy, en 2021, todavía sigue siendo el lugar, un lugar problematizable, quizá todavía más, digamos, que debe ser sujeto de moralidad, sujeto de legislación, ¿no? Sujeto de prohibición, sujeto de cancelación, que es una palabra que hoy se usa, ¿no? Bueno, todo esto, de alguna manera, yo creo que ya estaba en 1964, cuando Foucault planteaba estos problemas. Por tanto, la idea en este curso va a ser analizar esos textos en su contexto y verlos también desde hoy, ver cómo lo que plantea Foucault respecto de la sexualidad hoy, en un momento donde el tema de la sexualidad es un tema que también es central, ¿no? Bueno, cómo impacta, cómo impacta lo que Foucault decía hace unas décadas, ¿no? Bueno, como les decía, los invito nuevamente, las invito a este curso, yo creo que va a haber muchos inscritos, en general suelen haber muchos inscritos cada vez más, cada vez más, y particularmente este problema es un problema que suele interesar, ¿no? Como les digo, abajo de este video van a encontrar un enlace en el cual, si hacen clic, van a encontrar el programa, la forma de inscripción, los modos de pago, etc. Les mando un fuerte abrazo y espero encontrarlos en el curso que comienza el 23 de marzo. ¡Gracias!